Este fue el video que llevó a la cárcel Al-Huyen Al-Hatlul en 2014. Conducía un auto cuando hacerlo era aún ilegal para una mujer en Arabia Saudita. Los hombres nos prohíben injustamente conducir. Nos reprimen. Tras ser liberada, Al-Hatlul continuó su campaña desde el hogar y en público en favor de los derechos de la mujer. Fue enviada de nuevo a la cárcel en 2018. Su hermana, desde el exilio, cuenta que Al-Huyen inició una huelga de hambre. Quieren silenciarla y doblegarla. Quieren castigarla y castigar a su familia. No son capaces de liberar a una mujer fuerte dispuesta a hablar de lo que le ha pasado. Son muchos quienes ven una contradicción con la imagen de la mujer saudí que el régimen de la familia real quiere proyectar. Mujeres de negocios, emprendedoras y viajeras que practican deportes y que desde el 2018 también pueden conducir. Consideran que son reformas superficiales del príncipe heredero Mohammed bin Salman ante la necesidad de integrar a la mujer en el mundo laboral. La realidad es muy distinta. Arabia Saudita es extremadamente hipócrita en este sentido. Detuvieron y persiguieron con todo rigor a cualquier movimiento por los derechos de la mujer. Y arrestaron a docenas de activistas desde mayo de 2018. Sin embargo, la Casa Real puso los derechos de la mujer como punto destacado de la agenda de la cumbre del G20, presentándose como un invitado abierto y liberal. Lina al-Hatlul dice que Occidente debería confrontar a Riyadh por sus contradicciones. Arabia Saudita se niega a hablar con nosotros. Nuestros aliados y la comunidad internacional deben respaldarnos para exigir la liberación de Lujain. Puede que esta sea su última esperanza. Hasta ahora, Riyadh ha rechazado cualquier intervención externa.